Más en mí con él me vengo Y a él me vengo Apura gente de bebé Coy con los cuatro vientos Cómo me pasa que yo tengo Chispona de mi abuel Chispona de mi abuel Amigos grandes de la gente, ya te ponemos coñebas Y tú como en el calema, aunque la gente en el cielo A ver, a gato no sé, hoy te voy a ir a ir a la boda Por si la muerte no piensa, ya no estaré por la vez La mano al lugar, no se ve la tienda Si lo trae, sí, sí, sí Amén pico de bebé, me hizo abogín de vestido Como ya venía de sil, como ganó y molejó Y con ya colando, más esa que va con agua De tanto te prepara, oh, paisa bañe yucú Oh, paisa bañe yucú Con agua y hay coñevele, se va en la mireca Sorte con ellos en lado, y canto sin uñe Y una escariana, como ya viva lo híjé No tengo pensado, pymé, no hay gasto ya no me quíjé